A tu ventana, a tu ventana, he venido a cantarte esta canción Y serenata como regalo, por ser el día de tu santo hoy Son notas tiernas, que en madrugada, feliz entonan un acordeón Yo y mis amigos, emparrandados, nos unimos a la celebración Despierta corazón, porque ha llegado tu amor eterno Que humilde pide perdón, si te he ofendido en algún momento No empieces a dudar, por las intrigas que a diario inventé Si tú sabes la verdad, que es a ti a quien mi alma quiere Sale a la ventana amor, déjame mirar a sus ojos Porque ellos me vuelven loco, como la luna al sol Como un trago de licor, forman una algarabía Y grito con alegría, feliz cumpleaños mi amor Y en Colombia, Trino Rincón, esta es tu inspiración Mari Arias, consentimiento Ya los luceros, se están marchando Un nuevo día va a comenzar El aire fresco, de la alborada Con suave arrullo empieza a cantar Se escucha el eco, de melodías Y con su magia las penas se van Y en esta fecha tan esperada Todos te desean felicidad Que cumplas mil años más Dios te bendiga por ser tan buena No deseo verte llorar Porque tus lágrimas me condenan Comprende que el amor Es un misterio de tiempos viejos Y el más sabio descubrió De que nacieron sus sentimientos Mil disculpas le darás A todos tus vecinos Diles que fue a un amigo Quien los vino a despertar La calma volverá Al desjuntar la mañana Moda queda mi guitarra Y es muy feliz tu soñar Moda queda mi guitarra Y es muy feliz tu soñar Los hermanos payares En Santiago Súper ¡Gracias! 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 ¡Gracias!